¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Hay que ser creces que no van a buscar comida para... ¡Hijo de puta! ¡Dos veces nos ayudaron! ¡La próxima vez a quién van a votar, hijos de puta! ¡Peroísta! ¡Están aprovechando! ¡Agua, agua, anda, pita, te tomó vacilería como perro! ¡Puta, no vuelven a votar! ¡Es lo peor que hay! ¡Puta, no vuelven a votar! Que vengan acá, hace tres días que estamos en el agua, hay gente, chicos, que están rodeados de agua y no comen. Escuchame, el intendente duerme, se afeita, se lava el culo, todo, hermano. El gobernador, no sé por dónde anda, le dio a los, acá el gobernador le dio a Guñón, ¿cuánto le dio para que salga una fiesta? ¿Y nosotros? ¿Nosotros acá? Esto no lo van a pasar por la Argentina. Esto es lo que queremos, que traigan una bomba para sacar el agua y automáticamente nosotros despejamos la ruta. Que vengan a poner una bomba, que en 20 minutos sacan todo el agua que está ahí. Yo tengo 20 personas en mi casa que no tienen dónde dormir, y las tengo en mi casa. Yo tengo que dormir parado y tengo gente anciana. Estos son los 30 centímetros que hay, mirá, para esta. Queja, date vuelta, ahí está. No vino nadie a darle una mano, absolutamente nada de nada, de nada, absoluta nadie vino. Se cree que tenemos 20 centímetros de agua acá, o que hacemos piquete porque nos gustan los piquetes. ¿Qué? Mirá, acá hay un anto, mirá. Es Ricardo, al lado de la que se da en casa Lelo. Mirá. Mirá lo que es eso, mirá. Mirá lo que es eso. Vamos la vuelta, sí, Ricardo. Sí. Gracias.